Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, donde Venezuela directamente ha retirado a todo su personal diplomático en Ecuador en respuesta a la detención de Jorge Glass. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado este martes que retira todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, así como de los consulados en Quito y Guayaquil, en respuesta a la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la alegación diplomática mexicana y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Además, ha señalado que han recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de iniciar acciones para apoyar la propuesta de México de solicitar la expulsión de Ecuador de la ONU, así como a su demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia. México presentó la semana pasada una denuncia contra el gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el reciente asalto policial a la embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, implicado en un supuesto caso de corrupción que fue detenido. Es que claro, implicado, el señor embajador, no implicado, es que ya estaba condenado. Claro. Estaba condenado, es un prófugo de la subjusticia y estos señores le dan cobijo. Claro. Eso está, o sea, cuando usted ha sido embajador, imagínese que aquí viene a la embajada, usted es embajador aquí en la embajada de Venezuela y viene un tipo condenado por corrupción, se mete a la embajada de Venezuela y dice, bueno, aquí no sale. Oiga, que ustedes son supuestamente países que mantienen una relación diplomática, que son, entre comillas, democracia, pero es que vemos que México ha pasado al lado oscuro, ¿no? Mira, es bastante complejo todo este tema porque es complejo, pero no es nuevo, ¿no? Esto ya está regulado, esto está definido. Nosotros, y yo he estado encargado de negocios en la embajada en alguna ocasión, y los que tenemos formación diplomática sabemos perfectamente que es la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas del año 1961 la que regula estas situaciones. Lo que pasa es que tú lo has precisado, ¿no? O sea, es el foro de Sao Paulo el que se ha puesto al lado de López Obrador para tratar de avalar algo que es completamente inaceptable en el mundo de las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en su artículo 41 te dice que los locales de la embajada, de los consulados, los locales que tienen que ver con la misión diplomática, no pueden ser usados para otros fines diferentes a los fines de las relaciones entre los países. Cuando tú conviertes las embajadas en refugio, en refugio de delincuentes comunes, tú estás contrariando la Convención de Viena, tú estás incumpliendo las obligaciones, las obligaciones que tienes con el Estado receptor, el Estado que te recibe y estás tratando de burlar, burlar protegiendo a un prófugo, burlar las leyes del país receptor, del Estado receptor. No solo las leyes, las decisiones judiciales del Estado receptor. Entonces, bueno, caramba, esto si va en algún momento que irá a la Corte Internacional de Justicia, bueno, va a quedar claro, ¿no? Acabas de señalar algo clave. Este señor tenía incluso ya sentencias dictadas por su participación en hechos de corrupción. Bueno, claro, pero como era un funcionario del gobierno de Correa, de Rafael Correa, entonces, bueno, hay que tratar de proteger en esa solidaridad automática de esos países. Nosotros, como embajadores de la libertad y de la necesidad que tienen nuestros pueblos de recuperar la democracia, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, el respeto en este caso a los principios que rigen las relaciones diplomáticas, tenemos que estar claros. Ecuador hizo lo que tenía que hacer.